Les costó muchos años de ausencia, tropiezos, pero sobre todo crecimiento. Así fue como la selección de Corea del Sur pasó de ser un fantasma de las copas del mundo a un invitado casi infalible que, además de haber ya organizado un mundial en 2002, acumula 10 fiestas del fútbol con rigurosa presencia. Aquel país que tuviera su primer encuentro profesional contra la selección mexicana en los ya lejanos Juegos Olímpicos de Londres 1948, donde además se impusieron con categoría 5 a 3 al tricolor. Vuelve a Qatar 2022 con aires de revancha, luego de que en sus últimas dos copas del mundo no han logrado pasar de la fase de grupos. Historia de la selección de Corea del Sur en la Copa del Mundo. En Qatar, la selección de Corea del Sur cumplirá su decimoprimera participación en una copa del mundo, siendo esta la décima en forma ininterrumpida. Su andar en los mundiales no ha sido el mejor, puesto que rara vez logran avanzar de la fase de grupos, instancia en la que se han quedado en 8 ocasiones. En Sudáfrica 2010 lograron llegar a octavos de final y en la justa que organizaron de manera conjunta en 2002 en Japón, lograron su mejor versión llegando hasta las semifinales para después caer en el duelo por el tercer lugar. Cabe destacar que Corea del Sur vivió un largo periodo de ausencia en las copas del mundo, desde Suiza 1954 hasta México 1986. Figuras de la selección de Corea del Sur en Qatar 2022. Aunque sin duda alguna, el estandarte en la plantilla de Corea del Sur es el delantero del Tottenham, Son Yeung-min. Son varios los elementos que destacan o que más renombre tienen, pues además del goleador ya mencionado, también destaca la presencia del capitán Hua Utei Chagui, quien jugará a sus 40 años su última copa del mundo. Otro de los estándares del equipo, que también goza de buena experiencia a sus 36 años, es el goleador Park Choo Jong, que aunque hoy milita en el Seúl FC, tiene recorrido en ligas de renombre como el Mónaco de Francia, el Celta de Vigo de España y el Arsenal de Inglaterra. Director técnico de Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022. La selección de Corea del Sur ha confiado en el portugués Paulo Bento la tarea de llevar a sus jugadores de nueva cuenta a las rondas de eliminación directa. El experimentado estratega de 53 años cuenta con un largo recorrido, principalmente en clubes. En Portugal dirigió al Sporting de Lisboa, estuvo en Brasil con el Cruzeiro, en Grecia con el Olympiacos y en China con el Chongqing Lifan FC. Además de la selección de Corea del Sur también ha dirigido a la selección de su país entre 2010 y 2014.